Miren como se monta la gente, con chiste maduro Es un contacto Que no podemos manifestar Es la verdad Es la verdad Mira como se esta montando en un tuton Esta calidad pues Esta calidad, esta calidad, va bien Va bien, va bien Con airecito y todo Ahorita el transporte que esta así, mañana sabrá Dios como estará Ah Exactamente El burro es el que esta mandando El burro es el que esta mandando El burro, el burro es el que esta mandando El Miraflores Como lo vamos con testigo Maduro Miraflores